Hola amor, ¿dónde estás? Hola, me fui para Veracruz Lo siento, perdóname ¡Que venen las luces! Me fue, me dejó Se fue para Veracruz Me abandonó, no le importó A mí me falló Se fue para Veracruz Me enamoré, te traicionó La perdoné Y se fue para Veracruz No, 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 no Se fue para Veracruz No, 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 no Se fue para Veracruz No, 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 no Se fue para Veracruz No, 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 no Se fue para ver a cruz Grupo Cumbia Flow Quedan en las luces Se fue, me dejó, se fue para ver a cruz Se fue, me dejó, se fue para ver a cruz Me abandonó, no le importó, a mí me falló Se fue para ver a cruz Me enamoré, te traicionó, la perdoné Y se fue para ver a cruz No, 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 no Se fue para ver a cruz No, 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 no Y desde la Universidad de La Cumbia Rodinho de Villa Y Rodney García Y Rodney García